Como una forma de garantizar el adecuado acceso al servicio de administración de justicia para las diferentes poblaciones indígenas del país, es que la Defensa Pública del Poder Judicial realizó una serie de visitas a 24 territorios. El objetivo de estos encuentros es la apertura de espacios para el intercambio de demandas y necesidades, la construcción de canales de diálogo con los diferentes grupos organizados que pretende definir los mecanismos de prestación de servicios. Me siento contenta y agradecida por la visita de la Defensa Pública. Ellos ya vinieron acá para ver las necesidades que tenemos nosotros acá. Nos sentimos muy agradecidos porque nos vamos a seguir ayudando en cosas que no sabíamos y vamos a seguir aprendiendo. Se desarrollaron talleres en los territorios indígenas de Boruca, Chinakichá, Reicurré, Tainí, Nayri-Awari, La Casona, Malecu, Alto Conte, Ujarrás, Salitre y Terrabá. En lo que llevamos de 2024, la Defensa Pública desarrolló talleres con los territorios de Alto Carona y Alto Guaymí, las comunidades de Alto Conte, Progreso, Altamira, Vista de Mar y Alto Buriquí, atendiendo a más de 230 personas en esos territorios del sur. Para nosotros ha sido importantísimo escuchar a personas de Alto Conte, Altamira, Buenavista, El Progreso y Alto Buriquí. Nos hemos reunido con las Fuerzas Vidas y hemos escuchado sus necesidades y hemos propuesto por parte de la Defensa Pública la forma en que vamos a continuar dando servicio. En estos talleres se incorporaron centros educativos y grupos organizados de mujeres como parte de la labor en la garantía de acceso igualitario a la justicia.